Este señor se encontraba a bordo de una motocicleta y al percatarse de la presencia policial intentó huir por lo que los intervinientes pudieron interceptarlo ahora y en el momento de la verificación se encontró en su poder un arma de fuego calibre 38 de la marca Taurus y dinero en efectivo totalizando la suma de 3.775.000 uraníes que no sabemos que procedencia tiene ¿Esta persona sería una especie de usurero? Y la verdad que desconocemos en qué se dedicaría esta persona ¿En qué carácter la tiene? ¿Violación de la ley de armas? Violación de la ley de armas ¿También resistencia? Y en realidad ya va por resistencia porque se resistió al momento de huir del personal policial ¿No intentó sacar su arma? No Tenía una cadena de color amarillo Y aparentemente también tarjeta de cobro Sí, una cartera que contenía en el interior dos billeteras personal Una ella tenía su documento personal y en el otro no tenía ningún tipo de documento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!